Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a Orgullo Nicolaita. A nombre de mis compañeros, tengo el honor de saludarles y transmitirles estos 30 minutos de información que genera la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Puntual con la información y le comento que el rector Nicolaita, Gerardo Tinoco Ruiz, acompañado de varios funcionarios universitarios, presentó una propuesta educativa a través del catálogo de cursos de educación continua. Esto es a la respuesta de la invitación del Patronato Pro Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo allá en el puerto de Lázaro Cárdenas, aquí ante la presencia de representantes de la Cámara de Comercio y Servicios, también del Consejo Coordinador Empresarial y la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, así como autoridades regionales de la Secretaría de Educación en el Estado y del Ayuntamiento. Tinoco Ruiz reconoció que uno de los proyectos pendientes es cristalizar la parte de la Universidad Michoacana en lo que se refiere a la mejora de la infraestructura de la sede del campus, así como ampliar la oferta educativa justamente en el puerto de Lázaro Cárdenas. El rector Nicolaita adelantó que en pláticas con el hoy gobernador Salvador Jara, se plantea el fortalecimiento del campus mediante la canalización de recursos para mejorar la infraestructura, así como bibliotecas y otros espacios universitarios. Esto fue la gira del rector Nicolaita Gerardo Tinoco. Y en otras cosas, le comento que ya tenemos el registro de los 14,820 alumnos aceptados. Esta es la cifra con la que iniciamos en nuestra máxima casa de estudios el periodo escolar 2014-2015. Un registro de 14,820 alumnos aceptados es la cifra con la que la Universidad Michoacana iniciará el ciclo escolar 2014-2015, según le informó el secretario general de esta institución, Alejo Maldonado Gallardo. No obstante, adelantó que la cantidad de alumnos de nuevo ingreso podría incrementar, toda vez que el periodo oficial de inscripciones concluye el próximo 19 de septiembre. Cabe señalar que un 92% de la nueva matrícula Nicolaita, tanto en su nivel medio superior como superior, es originaria del estado de Michoacán. Es de destacar que la máxima casa de estudios de la entidad es la institución que más cabida da a los aspirantes de nuevo ingreso. Sin embargo, a fin de mantener la calidad educativa marcada por organismos acreditadores en las carreras del área de la salud, se han establecido topes de ingreso con el objetivo de brindar una mejor calidad educativa. De acuerdo con autoridades nicolaitas, la cifra de estudiantes de nuevo ingreso se mantuvo similar a la del año pasado. De este modo, este 19 de agosto arrancará de manera oficial el ciclo escolar en la casa de Hidalgo. Y encabezados por el rector Gerardo Tinoco, autoridades universitarias, personal docente, el personal administrativo de aquí, de nuestra máxima casa de estudios, darán la bienvenida a todos los estudiantes, a los cientos, a los miles que conforman las filas de nuestra máxima casa de estudios. Esto es en un evento masivo que se inaugura de manera oficial el ciclo 2014-2015. Bienvenidos. El rector Nicolaita José Gerardo Tinoco Ruiz, acompañado de las autoridades universitarias, darán la bienvenida a todos los estudiantes nicolaitas en un evento masivo que inaugurará oficialmente las actividades del ciclo escolar 2014-2015. La cita es en el próximo lunes 18 a partir de las 11 horas en el Auditorio de Usos Múltiples de Ciudad Universitaria, donde se espera contar con la asistencia de por lo menos 4.000 alumnos de los niveles medio superior y superior, a quienes se sumarán vía internet las comunidades estudiantiles de los nodos universitarios de Uruapan, Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas, así lo dio a conocer el secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Orlando Vallejo Figueroa. La universidad, comparativamente con otras universidades que se encuentran en el Estado, en nuestra entidad, nosotros absorbemos un 60% de la matrícula y si consideramos todas las instituciones de enseñanza superior, nosotros tenemos una afluencia del 40%. El evento será ocasión de bienvenida a los nicolaitas que regresan de su programa académico de movilidad y los nueve estudiantes extranjeros que optarán por estudiar este semestre en la máxima casa de estudios en la entidad. Le comento que a través de la Comisión de Planeación Universitaria se hace una atenta invitación al primer encuentro nacional de responsabilidad social en las universidades mexicanas. ¿En qué consiste este encuentro responsabilidad social? Con la finalidad de propiciar un espacio para el intercambio de experiencias en materia de responsabilidad social en las universidades e instituciones de educación superior en México, se lanzó la convocatoria para participar, tanto como ponente como asistente, al primer encuentro nacional de responsabilidad social en las universidades mexicanas, teniendo como organismo experto al Observatorio Regional de la Responsabilidad Social en América Latina y el Caribe, ORSAL, donde se buscará realizar y promover iniciativas, así como un diagnóstico por parte de expertos de la situación actual de la responsabilidad social universitaria en las instituciones de educación superior en México. El titular de la Comisión de Planición Universitaria y coordinador del evento, Salvador García Espinosa, menciona cómo fue seleccionada la universidad para ser sede de este primer encuentro nacional. ¿Por qué explicaríamos la designación de la Universidad Michoacana como sede del encuentro? Por dos factores principales. Uno, porque llevamos aproximadamente ya dos años trabajando en aspectos de responsabilidad social. Ustedes recordarán que se elaboró por ahí un diplomado en responsabilidad social, que se elaboraron unas jornadas que tenían que ver con la responsabilidad social y la huella ecológica, y que tuvimos la presencia aquí de algunos conferencistas internacionales sobre el tema. Y el otro, pues es el contexto particular de Michoacán, en dónde no, o en dónde de mejor forma que en Michoacán, para demostrar el nuevo papel de las universidades con respecto a la sociedad. Fabiola García Rangel, organizadora del mismo evento, menciona el objetivo de este primer encuentro. Como uno de los objetivos primordiales es el intercambio de experiencias, existen estas dos posibilidades, las universidades, los docentes, los investigadores, que ya estén trabajando en alguna área de las que forman los pilares de la responsabilidad social universitaria, podrán compartir con las demás universidades todos sus avances, sus experiencias, no solo de éxito, sino también aquellas que les han dado a aprender. Este encuentro se desarrollará bajo cuatro ejes temáticos. RCU en la docencia, RCU en la investigación, RSU en la extensión y RCU en la gestión. Para mayores informes pueden ingresar a la página www.encuentrorsu.umich.mx. El cierre de la convocatoria es el día 5 de septiembre y es totalmente gratuito. Al hablar de este tema de responsabilidad social previo a esta información, quiero decirle que el titular Salvador García nos explica justamente la responsabilidad social universitaria, cómo busca incidir en la transformación social desde la máxima casa de estudio como un esfuerzo permanente y colectivo. Es el doctor Salvador García. En el caso de las universidades, la responsabilidad social tiene una característica muy particular, como su nombre lo indica, esta idea de responsabilidad es de responder, de responderle a la sociedad en términos de las soluciones y no solo de los actos, es decir, no de lo que hago, sino de los impactos que genero. Y no de manera altruista, cuando yo tengo intenciones, cuando yo quisiera, por ejemplo, en el caso de decir, ah, pues hacemos una campaña para recuperar víveres y donarlos en el caso de un siniestro. Eso es algo muy bueno, pero la responsabilidad social va más allá, es de manera permanente, de manera permanente, en todas las actividades que se generen en el quehacer universitario, no nada más cuando se desee, no de forma altruista, ni cuidando los impactos que se generan para evitar los negativos, haciéndolo bajo una ética moral y de manera colectiva. Son, digamos, las tres dimensiones que maneja el postulado de la responsabilidad social. En más de este tema, Medardo Cerna, que es el coordinador de posgrados de la Universidad Michoacana, mencionó que en la actualidad tenemos dos programas de posgrado con responsabilidad social y se buscará aumentar el número en este tipo de programas, enfocado justamente a este tema. La creación de un doctorado en economía social solidaria. Este doctorado está conjuntando los esfuerzos de las universidades públicas de la región centro-occidente de la NUYES, la Universidad de Guanajuato, la de Aguascalientes, la de Colima, Nayarit, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Michoacana. Y ya ha sido tan bienvenida, también vista esta iniciativa, que se han sumado universidades de otra región. Está, por ejemplo, participando ya la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad de Chapingo. Esta es una acción muy, muy concreta en estudios de posgrado. Está también ya en operación, como una de las medidas que ha tomado la universidad en los estudios de posgrado, el doctorado en desarrollo sustentable. Es un doctorado que recientemente fue reconocido por su calidad académica, por su pertinencia y ya forma parte del PNPC. Tenemos un nuevo convenio. Se trata del Instituto de la Juventud Moreliana, que asigna un convenio con la Universidad Michoacana a través de este programa universitario Atención en la Salud Mental. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de su programa universitario de Atención a la Salud Mental, firmó un convenio con el Instituto de la Juventud Moreliana, que establece la colaboración conjunta para realizar acciones que fortalezcan el desarrollo de los jóvenes morelianos. El secretario académico de la universidad y representante del rector Nicolaita, David Rueda López, comentó que entre los compromisos de la máxima casa de estudios está llevar servicios a los grupos vulnerables de la sociedad, así como formar jóvenes capaces que, una vez egresados de las aulas universitarias, logren integrarse a la sociedad impactando positivamente en ella. Por su parte, Sidlalita Mayomota, encargada del programa, subrayó la importancia del documento al detallar que permitirá ofrecer servicios de orientación psicológica, psiquiátrica, psicoterapia, terapia familiar, diagnóstico y atención nutricional, así como actividades de promoción, prevención y difusión que alienten a la formación personal y social de los jóvenes. Se inauguró ya el espacio destinado a la incubación y producción controlada de ranas. Es denominada el Ranario Experimental Nicolaita. Está aquí en Ciudad Universitaria, a un costado de la Facultad de Biología. Desde principios del siglo XX, se tienen registros de que en México se introdujo una especie de rana conocida como rana toro. Su introducción tenía como objetivo el de cultivar esta especie para producir alimento, ya que la demanda se incrementaba en Estados Unidos de Norteamérica, por lo que México, como muchos otros países, comenzaron a reproducirla dentro de granjas que tenían las instalaciones necesarias para la reproducción, cría y engorda. Fue así como el cultivo de rana toro recuperó popularidad en México y otros países del mundo. De tal forma que para finales de los 60, diversos grupos académicos se percataron que aún no se tenían definidas las técnicas adecuadas, por lo que se involucraron en la investigación que permitiría el desarrollo de gran variedad de instalaciones y técnicas para el cultivo de esta especie. Hoy en día, el cultivo de rana toro es considerado como una de las especies potenciales para la acuicultura. Esto es, debido a sus características intrínsecas de la especie y del cultivo. Según la FAO, el cultivo de esta especie desempeña un papel importante en la seguridad alimentaria y nutricional. En este sentido, la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo inauguraron el espacio destinado para la incubación y producción controlada de ranas denominada Ranario Experimental Nicolaita. De 36 productores, de 36 granjas, solo 16 estaban activas, pero una de ellas, unas poquitas, realmente están produciendo. Entonces, realmente con ellos es con los que estamos empezando a trabajar. Ellos han conformado un sistema producto, el sistema producto rana, de apenas un año, cuando mucho. Y con ellos empezamos a ver la posibilidad de obtener una serie de recursos para poder nosotros hacer investigación y resolver problemas en particular que ellos tienen. Estas instalaciones que vemos aquí, es un Ranario Experimental, así le denominamos Nicolaita, que nos permitirá como universidad, no nada más a Biología, sino a Linirena, a Veterinaria, a otras facultades que trabajan con estas especies, poder hacer investigación básica, pero obviamente en respuesta a una serie de necesidades de los productores. Por su parte, Marta Rangel Ramírez, encargada del Ranario Experimental Nicolaita, nos explica el funcionamiento del Ranario Experimental Nicolaita. Y actualmente me encuentro yo desarrollando un protocolo, trabajando con un protocolo para la reproducción artificial de rana toro americana, cuyo nombre científico es Litovates Catesbellanos, y es con toda la intención de ayudar a los productores de rana toro aquí en el estado de Michoacán. Bien, en este momento estamos en el Ranario Experimental Nicolaita, y es donde vamos a nosotros a llevar a cabo todos nuestros experimentos para el desarrollo de este protocolo, en donde, bueno, tenemos una serie de tinas, cada una de las tinas nos representa la unidad experimental con la que estaremos trabajando, en una fase de renacuajo, una vez que previamente incubamos unos huevos y que eclosionaron estos huevos de la apuesta que tengamos de los reproductores. Entonces, en esta área nosotros vamos a estar controlando fotoperiodos, controlando temperatura, así como otros experimentos más para nosotros estar viendo también previamente cómo va el crecimiento de los renacuajos, ¿no? En una fase que sería o que está denominada entre G1 y G4, que es cada vez estas fases se les denominan así por el tamaño que estos renacuajos van obteniendo hasta llegar a un momento de la metamorfosis. Y bueno, toda esta fase experimental, nosotros tenemos 36 unidades experimentales, que son 36 tinas, y en esta parte de abajo lo que tenemos es el área de producción de alimento vivo, del cual se van a estar alimentando los renacuajos. En algunas de las tinas la idea es nosotros poder producir clorofita, que son unas algas, y en este caso tenemos algunos rotíferos, unos organismos muy pequeñitos, así como también la producción de lentejilla, que es una planta de la que también los renacuajos en esa etapa del ciclo de vida de las ranas se alimentan. Las ranas toro son especies que se adaptan fácilmente, ya que pueden llegar a desarrollarse en gran variedad de climas. Sin embargo, de forma general los anfibios son dependientes del medio acuático, su temperatura y metabolismo varía de acuerdo con la temperatura del ambiente. Poseen una fase de vida inicial denominada larval, dependiente del agua, seguida de un proceso de metamorfosis en el que el animal sufre transformaciones físicas y anatómicas, y en muchos de los casos pasan a vivir también en la tierra. Una característica principal es la presencia de membranas interdigitales semejantes a las patas de los patos. En los miembros posteriores su coloración varía de color verde claro a oscuro. La intención de tener a estos reproductores es que nosotros hagamos reproducción artificial por medio de una inyección de hormona. La presencia del canto de la rana del macho es por eso que se le denomina rana toro y se es conocida como rana toro porque simula el sonido a un toro y ese es el canto que ellos tienen. Una característica de este canto es porque ya están como preparados para reproducirse con las hembras. Y bueno, ¿cómo diferenciamos entre una hembra y un macho? Un macho presenta en su pecho, presenta toda esa parte amarilla, una coloración amarilla. Los tímpanos son generalmente tres veces más grandes que el tamaño de su ojo. Tiene un calo nupcial o como sería como un dedo gordo muy pronunciado. Y pues eso es como lo principal que nosotros ver y que tenga la presencia de canto, que esté emitiendo el canto. En el caso de las hembras, nosotros lo que podemos observar es que el pecho está con una coloración blanca. Sus timpanitos, que son estos, son del tamaño prácticamente, el mismo tamaño que su ojo. Y en este caso sus deditos, todos son muy uniformes, no hay esa presencia del dedo gordo que esté como más ancho. Y esas son como las características principales. Ellas no emiten tal cual el canto como el macho de toro, sino emiten algunos pequeños sonidos nada más cuando ya están apareándose con el macho. De esta manera, la máxima casa de estudios en la entidad, trabaja en la mejora continua para dar respuesta a las necesidades de los ranicultores en el estado de Michoacán. Vamos con notas de la Facultad de Arquitectura y es en voz de la titular, la directora Judiz Núñez Aguilar, que nos hace la convocatoria, que abre la convocatoria al Congreso Mundial de Diseño en la Bienal Internacional de Cartel en México. Ella es la directora de la Facultad de Arquitectura. Quiero invitarlos a la décima tercera edición de la Bienal Internacional del Cartel en México. Como temática específica en este año será Piensa, Aliméntate, Ahorra, campaña global contra la pérdida y el desperdicio del alimento. La invitación está abierta para todos los profesionistas, estudiantes y público en general a nivel internacional. Esta convocatoria permanecerá abierta todavía un mes más y se pueden inscribir ustedes en la página www.bienalcartel.org. Si son estudiantes, deberán presentar una carta de los motivos por los que desean participar, respaldada por la dirección de su escuela o facultad. Es importante para los organizadores saber cuáles son las inquietudes que tienen ustedes como jóvenes de participar, pues debido a que la convocatoria es a nivel internacional, habrá mucha demanda y son relativamente pocos talleres. Alrededor de 20 talleres en diferentes sedes. Nosotros seremos sede de tres talleres, una en la Facultad Popular de Bellas Artes y dos más en nuestra Facultad de Arquitectura. En otra información, en su búsqueda constante con la calidad académica y su trabajo con la vinculación, seis alumnos de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas iniciaron un semestre de movilidad estudiantil en la frontera. Estamos hablando de la Universidad de Chile, en Temuco, Chile. La calidad internacional de los estudios de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo quedó de manifiesto nuevamente al postular y ser aceptados seis alumnos que ya iniciaron un semestre de movilidad estudiantil en la Universidad de la Fontera de Temuco, Chile, comunicó la doctora Virginia Hernández Silva, directora de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Las becas fueron otorgadas por Alianza del Pacífico, un programa de intercambio entre la Universidad Nicolaita y la UFRO. En un principio solamente se habían otorgado cuatro becas para toda la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por lo que el rector, Gerardo Tinoco Ruiz, logró gestionar recursos extraordinarios que permitieron apoyar a todos los alumnos que aplicaron para las becas de las distintas facultades y no solo de la Facultad de Contaduría, explicó la doctora Hernández Silva. Los alumnos aceptados ya se encuentran en Temuco. Desde el pasado 23 de julio de 2014, donde han iniciado formalmente el curso semestral y el regreso se tiene previsto el 14 de enero del 2015 para incorporarse inmediatamente a la Facultad Michoacana, donde continuarán su formación académica. El Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, SECTI, convocan a los alumnos para que participen en el concurso de prototipos de desarrollo tecnológico 2014. Amigos de Orgullo Nicolaita, mi nombre es Lorena Gutiérrez Díaz, soy jefa del Departamento de Planeación del Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, yo quiero hacerles una cordial invitación acerca de, o que participen en el concurso de prototipos de desarrollo tecnológico que se está llevando o que organiza el SECTI en coordinación con diferentes instituciones de educación superior. Asimismo, gracias al apoyo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Este concurso tiene el objetivo de reconocer, impulsar, todo lo que es la creatividad en los jóvenes. Va dirigido a jóvenes de nivel medio superior y superior. Estos chicos, bueno, el objetivo es de que participen, se inscriban en estas dos modalidades que les he estado comentando, medio superior y superior. Gracias, señor. Felicidades, señora Berta Romero, enhorabuena por este cumpleaños. Enriqueceras, que nos ve en Uruapan, Michoacán. Fabiola García Rangel, aquí en Morelia, igual que Ana Maciel. Y a la señora en Zacapu, ella nos ve en Zacapu, es María de la Luz Torres. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Yo me despido, soy Arevi Sánchez. Los espero la próxima semana aquí en Orgullo Nicolaita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!